¿Qué es lo que ustedes dicen mi gente? Bueno señores, están pasando cosas extrañas en el movimiento urbano mi gente, la cosa está muy pero muy extraña en el movimiento mi gente Y ya que ustedes saben que ya pelaron a honguito mi gente, pero salió algo muy pero muy curioso de esta pelada de honguito señores Y es que el pana se le ve unos puntos arriba en la cabeza mi gente, y la gente está diciendo que por qué se le están viendo estos puntos a honguito señores Como que qué le pasó a honguito, ya la gente está especulando de que le dieron un cachazo a honguito en la cabeza Que lo que, dale un tremendo like al video y suscríbete Pero la mayoría de gente está diciendo que eso lo tiene desde cuando chiquito, cuando viene a ver honguito se cayó o algo mi gente Y le dieron esos puntos y tiene la cabeza así, eso es lo que están diciendo Bueno mi gente, los comentarios están diciendo que por eso honguito es así, que no tiene arreglo Y es porque el pana al parecer lo dejaron caer cuando chiquito, eso es lo que están diciendo aquí en los comentarios Bobo lo que hay mi gente, bueno pelaron a honguito, señores que mucho abogado y mucha gente está diciendo que es un abuso Usted sabe que en realidad es todo un chiste, pero es un abuso mi gente porque si es preventiva no lo pueden pelar No se sabe por qué motivo pelaron a honguito, pero bueno mi gente, están diciendo que esto va en contra de su derecho Mucho abogado y mucha gente del medio, y señores verdad, porque si es preventiva no pueden pelarlo Es decir, le canta nada más, bobo lo que hay mi gente, usted sabe que aquí toda una chelchi, toda una risa Bueno señores, 37 le dice de todo a Rochi RD mi gente, 37 se desahoga con Rochi y le dice de todo, de todo mi gente Hasta del mal que se va a morir Rochi, miren esto Ahora nadie habla, nadie habla, los que estaban número uno se quedan callados Número uno del kilo en el país mío, número uno, la pala de ahora 30 a 30, los chiquinones de la nena Nadie dice nada Tú me entiendes Vino Luini y subió el dembo de Rochi, casi cale Está duro, está duro ese dembo, no bulto Ahí santo, don mío, casi cale Tú me entiendes, vino Luini y lo subió Tú me entiendes Entonces, vino 37 a hacer una colaboración duro Una colaboración dura Está número uno ahora mismo en el país Y Luini Y Luini No sube ni un, no sube ni un preview Y me está mandando a buscar y que me entrevista con reconocido, mentirate Que lo tengo ahí, decirle, conocido, diré que voy mañana Pero cuantos ratos yo no voy para allá Tú me entiendes Para que tú le veas la careta de la gente Ahora, ¿por qué tú no le tires a Rochi? Para que vaya a tu entrevista Tira a la Rochi, dile a Rochi Ven que estamos en entrevista, yo te apoyo pila a ti Tú nos apoyas a uno Para que esté claro, hay que tú le veas la careta a la gente Tú estás todo, tú estás del kilo, número uno Ahora quieren llamar porque el loco está número uno con Anuel Bueno señores, yo no sé si pasó algo ahí entre 37, Anuel y Rochi Heredé Pero como que 37, está del lado de Anuel Y Rochi Heredé, lo hemos visto alejado de Anuel Como que pasó algo ahí en esa amistad entre Rochi Heredé y Anuel Y acuérdense cuando Anuel estaba aquí en Dominicana No bajó donde Rochi, ni habló donde Rochi Entonces quiere decir mi gente Que Anuel AA le dio banda a Rochi Heredé Cuando viene a ver, por el proceso mi gente que pasó Rochi Anuel simplemente se le quitó del lado Como que Anuel no quería estar involucrado, usted me entiende Y esa gente de la calle, en esos temas de vaina de niño y vaina Ellos dije que son, van en contra de eso Señores, usted sabe, la gente de la calle Entonces bobo lo que hay en el movimiento mi gente 37 diciéndole a Dr. Rochi Señores, Brolio Fogón subió un video muy interesante ayer Y es que Brolio dice Que va a indicar al guinaldo del Gordo Oro Usted sabe que el Gordo Oro tiene un bar Pero un bar, usted sabe Simple un bar como de calle así Que no es de que lo más duro Pero mi gente, dice que Brolio Fogón va a tocar en el bar del Gordo Oro Yo digo loco, pero, ven acá, y tú no eres un artista Dice establecido, ¿cómo es esto? Chequen esto Nos vemos en el guinaldo del Gordo Oro Y ustedes saben que lo que es de mi gente De la espalda que voy a frenar Señores, pero y como es esto que Brolio Fogón va a cantar En un parqueo Porque ese bar del Gordo Oro No le digo un bar al tagami Que me cuse él Usted sabe, con todo y respeto Pero que no es un bar Dice que un bar in lounge Dice que así durísimo Dice que no, mi gente Estamos hablando que en un parqueo va a cantar Brolio Fogón ¿Y qué será lo que Brolio está pagando, mi gente? ¿Será que le está pagando una deuda al Gordo Oro? Con una cadenita o algo, mi gente Bueno, poco lo que es en el movimiento Señores, la noticia del título Usted sabe que hackearon el canal de la cabra De Rocher D Señores, hackearon el canal de Rocher Bueno, lo que es, bobo, mi gente Y pusieron un en vivo De Elon Musk, señores El dueño de Tesla Mi gente, pero Se están curando con Rocher Y están diciendo que le están borrando los videos a Rocher Mi gente, yo creo que esos videos se pueden recuperar Si no, hay un bobo feo, mi gente Usted sabe lo que es perder un video de 60 millones de views Que genera dinero todos los días Todos esos videos Yo espero que sí, que YouTube Ayude a Rocher ahí Y que le recupere esos videos Y se los borran Mi gente, le hackearon el canal a Rocher Bueno Al parecer un pan extranjero de Bitcoin Mi gente, que jode con Bitcoin Porque lo que está subiendo es vaina de Elon Musk Hablando de criptomonedas, mi gente Bueno, se jodió el guas, señores Ojalá que pueda recuperar esos videos Porque imagínese que le voy a rendir Que ya no es tuya Con 160 millones O uva bombón Con 60 millones de views Es bobo, mi gente Lo que hay es por las cuatro esquinas Ya usted sabe, señores También Rocher D Se vio montando pila en The World Señores, en esta discoteca alta gama The World Y checa lo que dice la cabra Manga en esto Vava Está loco, el maguebazo Lo que yo digo Quien que está llamando para el party Déjame ver Si son de la gente mía Que me apoyaban en el tiempo atrás Déjame ver Ok, sí Vamos para el party Yo no ando en nada Porque yo vi Que cuando se pegan un trozo de gente Ni que estaban me haciéndome paquete Ahora no me están llamando Llamen su gente Para que cante Ahí te Y Dios que me perdone Pero yo veo todo Es un party ¿Verdad? Nadie aquí es capaz de faltar el respeto A Juan Luis Guerra Hasta que llegaste tú Y que para buscar sonido Todo lo tuyo es view Todo lo tuyo es view Y sonido View y sonido Porque tú no haces música Mejor Tú eres artista No te haces música Mejor Porque Está bien Hay vainas que tú la haces Pero a Juan Luis Guerra Tú lo cogiste ya en tu boca Dí que para tú coger Dí que que te ventren Para tu página Dí que para desviar Dí que el tagama está número uno Y que duramos dos Dí que está bien Ok Se te celebra Pero a Juan Luis Guerra Dí que ya Llegaste a ese nivel Y hay que apoyártelo Y el otro artista tuyo Dí que seguía Dí que él no sabe Lo que está pasando Te embalaste de los premios Soberanos Porque ni valor tiene Para perder Que si yo fuera El que diera el puto verano Te lo diera a ti Porque yo sé que tú Eres un trabajador Incansable de YouTube Pero como tú sabías Que no te lo iban a adaptar Saliste corriendo Y te inventaste una baila Y uno se guía Y de todo Y ustedes quieren estar Dí que burlándose Dí que que es el movimiento Mandar un trozo de gente A hacer un trozo de memes Dí que un trozo de mierda Y un trozo de disparate Y obviar lo que está pasando En la música actual Realidad en la música Lo que está pasando Quieres dí que guillalo Dí que hablando Dí que mencionando a Juan Luis Guerra A compararlo con Con el No te lo voy a faltar Depende de lo que tú hables Lo voy a tratar Pero tú sabes Al artista tuyo Tú lo quieres comparar Con Juan Luis Guerra Abusador Esos son los ejemplos Que tú pones De que Juan Luis Guerra Con el artista tuyo Esos son los ejemplos